No me gusta utilizar ropa interior, así que solo traigo una, literal. No creo que tenga un outfit que me recuerde a mi ex. Como que... ¿Qué puede pasar en estas locas vacaciones? Hola, ¿cómo están? Soy Elian Evans y pues ya estoy preparando mi maleta para entrar a la venganza de los XPI. Hoy les voy a mostrar todo lo que llevo. Como que no soy tanto de playa y cuando voy, voy uno, dos, tres días, no tanto tiempo como ahora. Y pues no sabía qué poner. Varios camisetas y mangas, camisas, shorts. Este que es un overall, pero como tipo short. Las típicas las camisas para la playita. Por si acaso, jeans para las fiestas, cuando hay que vestirse bien. Y básicamente mi outfit para dormir. Solo shortsito porque como que el calor me sofoca mucho y nada, prefiero estar así como que libre, que respire todo el cuerpo. Algo que tal vez pocas personas saben de mí o bueno, las personas que me siguen en mis redes sociales, pues lo saben que no me gusta utilizar ropa interior. Así que solo traigo una, literal, para todo este tiempo. Igual cuando estamos en la playa, pues es muy difícil o no sé si hay otras personas que utilizan ropa interior bajo sus shorts o cosas así, pues ya es cosa de cada quien, pero a mí no me gusta. No sé mucho de vestirme con ropa de color, pero esta de aquí, la morada, es como que mi favorita. No creo que tenga un outfit que me recuerde a mi ex, la verdad. Es como que... Bueno, esta camisa es de mis favoritas. No sé, creo que apenas la vi, me gustó y pues la compré para este viaje especialmente. Y espero pues que me ayude igual a conquistar a alguien por ahí. Algo que es muy importante, creo que, sobre todo en este caso, es pues el perfume. Este perfume me ha ayudado muchísimo. También es una herramienta para conquistar el oler bonito, el oler rico. No digo los hoodies porque me gustan los hoodies y pues ya si hace calor, pues no importa, me lo pongo en la noche. Siempre el flow se me olvidó. Fue un... Como que un papel regalo o una bolsita de regalo que traigo para una persona, para una personita. Y yo presiento que va a estar. Así que no sé cómo improvisar, pero bueno, me va a tocar ahí ver la forma de improvisar. Y bueno, en resumen, no me gusta, como pueden verse tan ostentoso, no sé, de las camisas caras o de marca. O sea, ese tipo de cosas, no bien, soy muy relajado en ese sentido. Una camiseta sin mangas, el shortcito, y se acabó. Vengo a pasarla bien, a disfrutar del lugar, de la gente. Y nada, ver lo que pasa, esperar lo inesperado. Nunca digas nunca, así que pues no puedo decir que no haré algo porque no sé qué puede pasar en estas locas vacaciones. Bueno, eso fue todo, ya estoy listo, emocionado. Y tú no te puedes perder la venganza de los ex VIP por MTV y Paramount Plus. Haz click aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV. Y haz click aquí para ver la venganza de los ex VIP y todo el contenido de MTV cuando quieras, donde quieras, por Paramount Plus. ¡Gracias! ¡Gracias!